¡Catá! 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 ¡Como las palmas de todos! ¡Arriba! ¡Para vos, Bocha! ¡Para vos, Adrián! ¡Con mucho cariño! ¡Las palmas de todos! ¡Arriba! ¡A ver! ¡Y como cantamos el negrito feo! Mi viejo me he hecho de casa Porque dice que soy negro Papi, no tengo la culpa Que sea un negrito feo Me agarró toda la chisa Y me sacó de boleo Tú no eres hijo mío Vos sos un negrito feo ¡Y todas las palmas de todos! ¡Arriba! ¡Ah, dónde está toda la gente! La gente de La Piba De Fuerte Apache Con mucho cariño para ella La gente de Dama Gracia ¿Dónde están, loco? Todos arriba Ahora me están las palmas Y quiero ver cómo cantamos Papi, papi, papi Reconozco que soy feo Papi, papi Por favor no me critiques más Papi, papi Reconozco que soy feo Papi, papi Papi Por favor no me critiques más Para la gente de Dr. Cuarto ¿Qué te pasó? Para la paloma, la cabaña Para la zona de Tigre Rico Con mucho cariño La gente de Capricho Luna Con mucho cariño Para la zapatería, Greco Con mucho cariño Y viera ver las palmas de todos arriba Vete ¿Qué pasa? Ahí Mi viejo metió de casa Todo se dice que soy negro Papi, no tengo la culpa Que seas negrito feo Me agarró toda la picha Y me sacó de boleo Y no eres hijo mío Vos sos un negrito feo Y las palmas de todos A ver, Dama Gracia Para ellos de prate, arriba Pane más, pane más arriba Para todos los negritos feos Para Jorge de Torres Que se va a España Con mucho cariño Papi, papi Reconozco que... A ver, Dama, arriba Papi, papi Por favor no me critiques más Papi, papi Reconozco que soy feo Papi, papi Por favor no me critiques más Papi, papi Reconozco que soy feo Muchas gracias Muchas gracias